Un asalto en plena ruta en la zona de Mariano Roque Alonso. Fíjense en estas imágenes que grabó el conductor que iba atrás del vehículo asaltado. Cómo se acercan fuertemente armados con armas largas. Estos sujetos rompen el vidrio del vehículo y luego se llevan una mochila o algo así. Aparentemente eran varios sujetos. Mateo, un asalto en plena ruta captada en cámara por quien iba conduciendo el vehículo de atrás. Parecía una escena de películas. Uno creería que era una escena grabada de manera controlada. Sin embargo, es un asalto que se desarrollaba alrededor de las 15 horas de la tarde desde hoy allí en la zona del desvío a Puente Remanso sobre la ruta Transaco. Mencionan que en un momento dado unos delincuentes que estaban a bordo de un automóvil logran interceptar a un vehículo que también circulaba en la misma dirección y logran justamente a partir de allí su cometido. Tres de ellos descienden del vehículo. Uno de ellos uniformado con una vestimenta militar. Logran con una escopeta amenazar a los que estaban en el vehículo. Hablamos de un aparejo, un hombre, una mujer. Quienes terminan perdiendo una bolsa donde aparentemente habría una fuerte suma de dinero. Pero hasta el momento no se ha realizado una denuncia sobre este punto en particular. Sin embargo, los delincuentes que posterior a este hecho abandonaron este vehículo finalmente lograron dar una pista importante. Ya que en el lugar donde abandonaron la policía se hizo persona y a partir de allí lograron identificar este automóvil. Se trata del vehículo de una personal militar, una mujer que aparentemente había sido víctima de hurto el pasado 8 de agosto. Su uniforme estaba en el interior de este automóvil. Por lo que presumen que la vestimenta que utiliza uno de los asaltantes habría sido justamente el de esta mujer. Pero tenemos mayores detalles aquí con el comisario principal, Ulises Portillo. Comisario, brevemente, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento sobre este hecho? Y así mismo, como usted estaba comentando, nosotros tuvimos conocimiento de una llamada telefónica de una persona quien no supo precisar realmente exactamente lo que estaba ocurriendo. Ella manifestó que podría tratarse un asalto o un rapto de personas. Inmediatamente el personal de esta comisaría fue al lugar, no divisó nada en el lugar. Entonces, estuvimos en busca de los vehículos involucrados en ese momento. Donde fue encontrado este vehículo que usted mencionó recién, abandonado en la vía pública. Hasta el momento no hay una denuncia, comisario. Todavía no tenemos alguna denuncia sobre ese caso. ¿Se sabe algo más sobre estas dos personas que fueron víctimas? De hecho que a través del número de chapa se ubicó quién sería la dueña del vehículo. No sabemos si realmente ella estaba en el vehículo, pero tenemos los datos de estas personas. Pero todavía no estamos logrando hablar o contactar con esa gente. Por último, comisario, ¿abandonaron este vehículo a poca distancia? Así mismo, aproximadamente a dos kilómetros del lugar. ¿Qué se sabe de este vehículo? Y que fue hurtado en jurisdicción a la comisaría primera metropolitana el 8 de agosto. ¿Era personal militar? Así mismo. Le habíamos comentado, compañeros, que el uniforme de esta persona estaba en el interior y esto fue utilizado. El vehículo había sido estacionado al costado del hospital militar, una zona que en teoría debía ser bastante resguardada. Sin embargo, en ese mismo lugar fue donde esta mujer terminó siendo víctima de hurto. Afortunadamente logró recuperar su vehículo, pero hasta el momento no se sabe nada sobre este hecho en particular que ocurría en la tarde de hoy. Qué extraño, Mateo, que no hayan presentado una denuncia, ¿verdad? Porque evidentemente le habrán sacado algo de valor. Sí. En particular, toca esperar a ver qué es lo que sucede sobre este caso. Gracias, Mateo. Yo le agradezco. ¿Cuándo? Cuando...